Los éxitos grandes de la autoría del señor Juan García Déjese de Isueira no sea malita, déjese de confesarle lo que pasó Ella siempre ha sido muy apasionado, pero su hijita no se midió Ella siempre ha sido muy apasionado, pero su hijita no se midió Yo quiero mirarle a la luz del día, pero ella sugiere la oscuridad Yo quiero mirarle a la luz del día, pero ella sugiere la oscuridad Allá en la oscuridad se le dé vida, y mi organismo ya no va a amar Y que suene la oscuridad se le dé vida, y mi organismo ya no va a amar Y que suene el acordeón, compadre Héctor Yo quiero mirarle a la luz del día, pero ella sugiere la oscuridad Yo quiero mirarle a la luz del día, pero ella sugiere la oscuridad Allá en la oscuridad se le dé vida, y mi organismo ya no va a amar Allá en la oscuridad se le dé vida, y mi organismo ya no va a amar ¡Sancha! 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 ¡Sancha!